¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? A esta hora está siendo Trending Topic Amaya y está siendo duramente criticada por un concierto que concedió en junio. Voy a hacer algo que es romper un poco con lo que significa dar una noticia y explicar objetivamente lo que ha pasado, pero es que tengo la necesidad. Antes de daros la información de por qué es Trending Topic y qué es lo que ha pasado y mostraros el audio, quiero decir que para mí Amaya es una de las mejores voces de España. He ido a muchos conciertos de muchos artistas y en muchas ocasiones no han estado a la altura. Bien porque tenían un poco de ronquera, bien porque tiraban de playback, bien porque estaban desafinados y no te encuentras lo que te encuentras en el disco. He visto una gran parte de los conciertos de Amaya y yo de verdad quiero decir que parece una grandísima artista y que creo que es muy injusto que se la critique por un concierto, dos, tres. Es decir, cuando eres un artista como Amaya, que logras hacer una obra de arte cantando una canción muy simple, de verdad, que se te puede perdonar, se le puede perdonar, tener un concierto malo, en mi opinión. Bueno, se le puede criticar el hecho de que, oye, pues no se cuide la voz o, bueno, pues imagínate, en un casual, ¿no? Que desde el día anterior sale de fiesta y no se cuida la voz y el día siguiente tiene un concierto. Eso sí que se le puede criticar. Porque, oye, has pagado una entrada y te esperas encontrar a Amaya. Pero leer, como estoy leyendo, que Amaya tiene mala voz, compararla con determinados artistas y demás, de verdad, que me parece algo que no estoy de acuerdo con ello. Y por eso tenía la necesidad de expresar esto en este vídeo antes de empezar a dar la información. No estoy de acuerdo con que por este audio que os voy a mostrar se diga que Amaya es una mala cantante. Entiendo lo que os digo, que se le pueda criticar, que si sale el día anterior y al día siguiente no da un buen concierto, pues se le puede criticar. Eso se le puede criticar porque al final dices, he pagado una entrada y espero por tu parte responsabilidad. En el caso de que eso ocurriese, imaginaros, ¿no? Pero decir que es una mala cantante, que lo que hemos visto en Operación Triunfo 2017 es un timo, ese tipo de tweets que estoy leyendo, de verdad que es que estoy flipando con ellos. Porque Amaya ahora mismo para mí es la mejor voz que tenemos en España. Dicho esto, os voy a mostrar un audio que sale de un concierto que os podéis encontrar aquí, en esta página web. En concreto, en este podcast, si empecéis a escucharlo, a partir de más o menos la hora y pico. En este podcast nos encontramos con que Amaya da un concierto en el que, bueno, pues no muestra lo grandiosa que es su voz y nos encontramos con esto. Pero lo digo muy en serio Tú dame la oportunidad Y verás que es verdad Que es verdad Que es verdad Y sé un poco comprensivo No tengo tanta experiencia Pero en mi cabeza Está Mi verdad del universo A raíz de este audio Hay mucha gente que dice que Amaya canta mal Que es lo que ya os he dicho Que yo no estoy de acuerdo con eso Y otros que dicen Y con esto sí que puedo estar de acuerdo Que han ido a muchos de sus conciertos Y que se encuentran con que en determinadas ocasiones Amaya tiene ronquera Y luego ellos han visto a través de stories de otra gente Que el día anterior ha estado de fiesta Y bueno, pues no están a gustos con esa situación Yo de eso he de decir que lo comparto A ver Amaya si tiene un día Un concierto Al día siguiente tiene que ser profesional Yo trabajo en televisión Y el día anterior A salir en televisión No me pongo a gritar O me pongo a ir a un concierto Y a darlo todo bebiendo alcohol Y gritando Porque sé que al día siguiente voy a estar afónico Y me debo a un trabajo A una responsabilidad Por eso mismo Yo no entendería este comportamiento De ser cierto Y de ser ciertas estas críticas Pero dicho esto Amaya no tiene mala voz Yo me gustaría a mí Que muchos de los que defienden Esos que están poniendo ese tipo de tweets Cantasen la mitad de bien De lo que canta Amaya Sin autotune Dicho esto Decidme que os parece todo lo que se está generando en Twitter Dadle al like Si os gustó este vídeo Y suscribíos Que estéis invitados